Mira como te amo, está alto mi empeño, que ya no soy dueño de mi corazón Tú lo conquistaste porque te adueñaste y de él me inspiraste esta gran pasión Con esa hermosura, mi linda criatura, creaste para mí este inmenso dolor Que me estás matando por amarte tanto, eres un encanto mi bella ilusión Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Vivo en desespero, calma esta agonía, yo tan solo quiero vivir que seas mía Yo te quiero tanto dulce cariñito, quisiera en la vida ser tu amorcito Que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Mira como te amo, está alto mi empeño, que ya no soy dueño de mi corazón Tú lo conquistaste porque te adueñaste y de él me inspiraste esta gran pasión Con esa hermosura, mi linda criatura, creaste para mí este inmenso dolor Que me estás matando por amarte tanto, eres un encanto mi bella ilusión Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Vivo en desespero, calma esta agonía, yo tan solo quiero mujer que seas mía Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Porque yo te quiero, porque yo te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Vive en desespero, calma esta agonía, yo tan solo quiero mujer que seas mía Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Yo te quiero tanto dulce cariñito, quisiera en la vida ser tuyo amorcito Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor Te pido a mi Dios que me mande la muerte, si no tengo suerte en conquistar tu amor